¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A la cámara, vale decirnos, bueno, nosotros estamos ubicados, a ver, porque así se va contentando, es la única cabina que hay que está en frente a la cámara. A la cámara, por eso, es el único ángulo que va a ser desde el medio, que se puede hacer más de la de un caso, pero es el único sector donde se puede encontrar una cámara. Por eso, la discurso, obviamente, en el paso de la pelota. La pelota que ha tenido campo intenta va a jugar con un chato, y la terapia con el resto de la pelota, el movimiento de los grupos. Con una, nada de otro, con una, arriba, a la diferencia que no se le hizo, no va a mover. La batalla, el otro, no va a tener, no volumen, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Acábeciado, Fernando Hernando, el otro, el otro, el otro, y el otro, y ella que va a poner el peso favor. La marcación es del juego, eloteo, eloteo, eloteo. Igualmente, ahí se agrega a Keral, que el caso que no se equivocó, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ...Y también sugerencia de poder al campo... ...estuvo jugando el torneo argentino y también... ...Federal A... ...también en la pelota en el medio, el jugador Peralta... ...intenta ocupar por aquel lado... ...pero que en las evidentes jugó el Peralta... ...y acabó la ruta de caigan... ...y levanta la cabeza he un para... ...cuando la otra la botana se metió a ser... ...juegos del segundo... ...lo terminé ganando... ...a raza, ya quedaba. El jugador de medio al lado... ...no es proyecto de violencia... ...es elito... ...el apreciado... ...el pésido... ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te dije en la nube? ¿Se acabe? La pelota iba para Fénix, había falta anteriormente. 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 La pelota iba para Fénix! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡4-0! ¡4-0! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!